El Congreso le aprobó al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo la solicitud de licencia al cargo con la que cumple los requisitos para participar en el proceso electoral 2023-2024 como candidato a diputado federal plurinominal por Morena. El periodo de las solicitudes por 60 días naturales, los cuales empezaron a correr a partir del primer minuto de este jueves 4 de abril y hasta el último minuto del próximo 2 de junio. Durante ese tiempo, el secretario de gobierno Samuel Sotelo Salgado fungirá como gobernador en funciones. El acuerdo parlamentario de la Junta Política y de Gobierno fue presentado en sesión ordinaria urgente que el Pleno de la 55ª legislatura celebró ayer casi de forma exclusiva para cumplir con la sentencia que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos emitió en el juicio del ciudadano que el mismo gobernador promovió ante este órgano contra la negativa de los diputados a atender su solicitud. Como se informó el pasado 26 de marzo, los diputados conocieron de la solicitud de licencia y el Pleno la remitió a la Junta, donde no había sido atendida. El pasado 20 de marzo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió la impugnación que el PRD había promovido en contra del registro del gobernador de Morelos como candidato a diputado federal. Los magistrados señalaron que Blanco Bravo sí podía participar en la elección, pero debía cumplir con su separación del cargo y le dieron un plazo de 12 días naturales a partir de que fuera notificado para hacerlo, el cual se vencía ayer. En ese contexto y previa intervención del tribunal local, finalmente el Congreso atendió la solicitud y el acuerdo fue aprobado con 11 votos y 6 en contra emitidos por diputados del PAN y de Morelos Progresa.